¿Quieres que haga esta partida? No. Vale, hola, buenas a todos. Preparados para ver vídeos que ya vimos el otro día. Porque efectivamente guardé antes de los vídeos de toda la... de toda la ceremonia que van a hacer de que si es la reina del universo, Melia y cosas por el estilo. Porque se ha puesto una máscara que le da superpoderes y todo eso. Así que eso. Así que... Vamos a... Hace un mes. Ah, sí. Primero tenía que ver este el pasado, supongo. Pero bueno, que eso. Que estamos en Twitch, en YouTube, en un montón de sitios y eso. Y todo va fantásticamente bien. Hasta que se pete. Como alguna otra vez. Pero bueno, veamos el pasado o el futuro. Vídeos que ya vimos. Pero no pasa nada. Como ya he dicho antes, para la gente del live stream, a lo mejor si os estáis viendo en YouTube y no lo sabéis, a lo mejor el live stream de esta semana va a ser un poco más corto porque quiero recuperar a Melia en primer lugar y en segundo lugar, mejorar la ciudad y conseguir lo de las gemas de una puñetera vez. Así que haré cosas optativas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Él estaba luchando una batalla contra un mechón, con un grupo extraño de armes. Sí. Esa espada, ¿couldó ser la...? ¿couldó ser? ¿couldó ser? Y esa ubicación, ¿couldó ser...? La visión es un signo. Con tu voluntad, puede ser cambiado. Por ahora, debemos considerar... todas las cosas. Todo. La capital. Y las vidas de nuestras personas dependen de ello. Fantástico todo. Pero bueno... Que... Había más vídeos, ¿eh? Tiene que ser la ceremonia... ¡Vamos a ver eso! ¡Es un aire alto alto! ¡Los perros vuelan más altos que no los perros! ¿Eso ha causado algunos trucos? ¡Shulk! Creo que es Melia ahí. ¡No! ¡No! Oh no! Por la autoridad de nuestros antiguos ancestros, Yo, Melia Antiqua, estoy honrado de aceptar la responsabilidad de ser tu siguiente rey benevolente. Debería ser considerada unidosa de esta llamada, o fallar a proteger a los Ancestors o a los Bionis, prometo aquí, y ahora, de ponerse en la misericordia de ti, la gente. Prometo ser corrupta, como todos los anteriores a mi. Fantástico. Y llevármelo muerto, y hacer rotondas. Muchas rotondas. ¿Pero cuál es el real Melia? Me pregunto esto no como el emperador Sorian Antiqua, pero como padre. No me pregunto que actes como Melia, como proteger, pero... Se oye bien la voz de la gente, ¿no? Que a lo mejor he bajado el volumen mucho antes. No, no es así. Están una y la misma chica. Creo. Bueno, esperemos que esto se grabe, que el otro día... ...tuvimos un problema con la grabación... ...con el... ...Persona 3, y me tocó un poco las narices, pero bueno. Llegamos a ver todos estos vídeos, sí, esto, la traición del... ...tío este, que es evidentemente chungo. ¿Y qué ves, Alvis? Oh, es tú. No juegas juegos. No necesito ser maravilloso. Solo quería analizar el chico. Lo que fue el punto, ¿no? No. No interferé con tus asuntos ministeriales. En realidad, deberías estar agradeciendo a mí. Me pregunto si se siente el mismo. Tenemos toda la información que necesitamos. Sabemos que este tipo de Telethia no puede asustarlos. ¿Ves? Nada puede asustarlo. Antes de que vea su sueño cumplido. Lo subo un poco, a lo mejor durante las escenas de vídeos debería subirlo un poco. Y luego bajarlo para las peleas. Que los tíos hablan todo el rato son por culo. Vídeos ligeramente a más volumen al máximo. Vídeos ligeros. Vídeos ligeros. Nada como un cambio de energía y un nuevo trabajo de pintor. Ha, ha. No necesitamos ella. Mira a mí. Mira a mí, 2x2. Vamos a ver si te mantienes los escritos. Ah, los sistemas defensivos. ¿Pero eso? Vale. Y este es el último vídeo, espero que sí. Vale. 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 Tengo más poderes y más cosas de estas ¿No? Tal vez No sé lo que No quería entrar al menú Pero como lo abrí Soy el único que nota como que los Gráficos están como raros Como que tienen algún efecto Que antes no le debí habilitar O algo, no sé, pero bueno En otras palabras Vamos a Ver a Amelia Lo dejamos aquí el otro día sin ver a Amelia Y después de esa introducción para refrescar la memoria Y para perder un poco más de tiempo que siempre es bueno Tal vez deberíamos ir La flecha Aquí es totalmente inútil Buenos días, somos invitados Estamos en la prisión de lujo Así que queremos ver a La princesa de Dera No es que se haya hecho reina, es que solamente es oficialmente Princesa de Dera ya Cosa que ya sabían todo el mundo, los mayordomos Del sitio este ya la llamaban princesa de Dera y todo esto Pero no era oficial Entonces Ahora sí que es oficial Espero que te haga que ir por aquí Supongo que sí, a la sala de reuniones esta No es importante Aunque esto me manda para el lado ¿Hay más habitaciones por aquí o me estoy yendo a donde no es? Hola Se sale por aquí al balcón este de saludar Así al populacho Es decir, soy princesa Miradme, soy la princesa Ah, tenemos una Discusión de amistad Perdonar que a lo mejor pise esto Esto es sagrado Que importarías demasiado tarde Sulk y Melia pueden tener una conversación Con una afinidad de la hostia O sea, no Uh, ¿qué es esto? ¿Puedo tocar esto? Es importante Parece importante Parece un bastón cheto para Melia ¿Qué pasa, reycito? Necesito tiempo para meditar sobre esta petición acerca de Ínsula Al igual que tú has tenido visiones al respecto Yo, perdón Como decía, necesito tiempo Sí, tú también has tenido visiones Lo hemos visto en un... Podemos ver vídeos también No solamente visiones del futuro O sea, que esa información ya la conocíamos ¿Estás deseando vengarte? ¿Tú? ¿Quieres usurpar el trono ya? Hola Príncipe heredero, tal vez Tenéis mi gratitud para haber salvado a mi hermana Espero que ahora pueda descansar como decía Dumban Pero es hermanastra, ¿no? Porque este es hijo De... De la malvada pérfida esta Como se llame, ¿no? ¿Sí o no? No sé Eh... Buenas Evidentemente maligna también Maléfica 2 Encantado de conoceros Jijiji Espero que encontréis todo lo de vuestro agrado, queridos humas Soy Lorizia, ministra de Alcamoth A vuestro servicio Evidentemente no estoy tramando planes malignos para dominar el mundo Pero voy a ver porque hay tel... No es un teletransporte, es una fuente Eh... No es por aquí, ¿eh? Ah, bueno, sí, hay un teletransporte Vale, menos mal ¿Podemos ir al balcón este de saludar? ¿Al populacho? Hacernos... Para creer importantes ¿O esto es una habitación? ¿Qué laberíntico es todo esto? ¡Míralo, es el balcón! Por la presente declaro Sala de las revelaciones Que todos los martes a partir de ahora Sean... Fiesta nacional En el que honraremos a los dioses Tirándole piedras a los gatos En los parques Así... Se ha dicho Así se hará ¿No? ¿Podemos saludar? No es por aquí No sé cómo mierda voy a donde tengo que ir Pero bueno Sigamos dando... Raro que me dejen entrar aquí Cualquiera... Cualquier persona puede entrar aquí A decir gilipolleces en el balcón este del Papa A proclamar la Semana Santa y todo esto Porque es interesante Ya digo, somos clientes Visa No nos dejan ir a donde queremos Pero yo quería reclutar a Amelia Para ponerme a hacer cosas optativas Para reconstruir la ciudad de la Colonia 6 En lugar de la suya ciudad ¿Se puede ir por atrás? No se me había ocurrido en ningún momento De hecho hay otra conversación aquí Y es otro balcón más bonito que el otro Lo que pasa es que no da a ningún lado Da a la fuera Reini Melia, amor Reini Melia ¿Tienes algo que contarme, Reini? No me des la espalda Mira cómo me esquiva la mirada ¿Me estás poniendo los cuernes, sacos, ya? Vale, ¿cómo? Estas escaleras están más altas Que el otro balcón Qué ineficiente el diseño Hay que subir arriba para llegar a la sala del trono Pero luego el balcón está más abajo Al fin y al cabo lo que quería hacer es Vamos a probar Cómo de alto está esto Vaya, ni siquiera me dejan caer Los polígons estos son de adorno Donde antes no me dejaban ir Es que no me dejan ir a muchos sitios Ese es el problema Pero vamos, supongo que sea otro de estos teletransportes Y hasta pensaba que el máximo nivel de amistad era la nube esa Lila Con la cara sonriente Pero no Hay amorcillo Puedes tener Solamente puedes tener exclusivamente una relación entre dos personajes O puede haber muchas O sea, quiero decir ¿Pueden liarse todos con todos? Así en amor y compañía, literalmente Probablemente con Con el Super Pawn, también Con el Con el moñigote Con Ricky y Martin Se pueden enrollar todos Y todas A la vez Pero bueno Me supongo que me ha ordenado Ir en misión de contención Pero como no me apetece mata cosas ¿Te parece bien? Fantástico De hecho ha dicho fantástico ¿Quieres matar más cosas por mí? No Vale, fantástico Pero bueno Las misiones Luego sí, eso Básicamente Por aquí creo que antes no podía ir ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué demonios es eso? ¿Esto es la habitación de Melia? No le va mal Tiene su propio mini castillo Con jardín Y casinos El trabajo que va a dar Melia ¿Cuándo lo han construido todo esto? Ni siquiera está oculto De la vista de todos los demás Villa imperial ¿Esto no es la habitación de Melia? Pensaba que lo sería ¿Qué es esto? ¿Están haciendo algún otro ritual En el que a lo mejor Tiene que sacrificar algún miembro del cuerpo Para poder de verdad Heredar el trono O algo así Más cosas que pongan en peligro Su seguridad No, está bien ¡Ah! ¡Mira las alas! ¡No sé nunca! ¡Oh Dios! ¡Tienes alas! No me lo puedo creer Jamás me lo hubiera imaginado Salvo que lo spoilea tu imagen ¿Nadie ha llamado la atención de las alas? Son mormones 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 ¿Y eso es por eso ¿Por qué estás usando una masca en public? Sí Chuk En menos de una hora Hay un banquete en el palacio Yo me gustaría que todos vayas Oh, Ricky está tan hungry Él podría incluso comer Smelly o Luga Hay mucho que comer Finally Some decent grub I haven't eaten anything Since Breakfast What's on the menu? Any high-end Here specials? No embarrass me At this dinner Expectations lead to disappointment We are talking about Ryan here What? That's the last time I'll sit next to you then I had much to prepare Dejá de tener visiones en público. Es una falta de respeto. Es verdad. Le clava las uñas y está sangrando. O sea, está definitivamente muerto. De ninguna manera nadie puede sobrevivir cuando le clavan las uñas. Otra vez. Otro jefe. Es que quería irme a hacer cosas optativas a juego. O sea, van a matar al emperador porque es imposible sobrevivir de que te claven las garras porque evidentemente la otra tía está muerta. Que conste. Las máquinas defensivas esas, la verdad es que no son muy útiles. No son muy buenas en su trabajo. Es raro el cara metálica este. Quiero ir a la colonia 6. ¿Puedo dejar... ¿Puedo abandonar como se llame celeste este? Y... ¿E irme a la colonia 6? ¿El sitio este es el pasado? Sí, señor. Recibimos un reporte de nuestra estación. La base 6 es el futuro. ¿Qué? A ver, ¿qué nos va a soltar? ¡Qué perla! ¿Nunca os habían atacado los Mekon? ¿Nunca habéis probado las defensas? ¡Mira el palo! Que es totalmente Pamelia y estará chetísimo. Espero que vayáis a la prisión este o a la ínsula. El rey y nosotros. Para no ir. Y los Mekon, digo. Ah, pues tardemos en ir. Nadie ha dicho nada de sus plumas. Nadie está sorprendido. ¿Qué entusiasmo le ha puesto Zulka ahí? ¡Melia ha vuelto! ¿Quieres matar monos? ¿Podemos ir a salvar a tu padre? ¿O podemos matar monos? ¿Qué te parece la idea? ¿Qué te parece poder cerrar el menú? Ah, bueno. Ahora, vale. No debía tener en primer plano el juego por algún motivo. No voten esta conversación. Fabuloso. Esperad un momento. Vuelvo a bajar el volumen del juego para que no se líe. Tal vez debería mirar las habilidades. Tal vez debería darle al botón que corresponde. Y, oye, la equipación la sigues teniendo puesta, ¿no? Ahora que... Ahora te puedo quitar... Mira, te has quitado el casco ahora. Vuelve a la poner, anda. Ahora, mira. Allá no se esconde las plumas. Fardando ahora de plumas por ahí. Pero bueno. Supongo que tu equipación debe ser una mierda toda, honestamente. Tal vez deberíamos comprar. Monos no voy a ir a hacer ahora. Ahora es fuera de cámara. Pero para eso necesitaba a Melia. Y como había un millón de vídeos, no la pude conseguir el otro día. Para haber podido barmear. Pero sí que me voy a ir a Colonia 6. Ya digo, si abandonamos a esta gente y nos vamos a Colonia 6... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que maten al rey. Si ya lo van a hacer. Hemos visto una visión. O sea que tampoco pasa demasiado. No tengo tantos puntos, honestamente. Melia sí. Porque lleva más tiempo sin ponerse esto. Llamada al doble. Llamada de nuevo al último elemental invocado. Para llamar rápidamente dos veces al mismo... Agua o fuego o electricidad. Sacrificio de puntos de vida propios para restaurar los de un aliado. No, gracias. Prefiero invocar agua. Que me cura poco a poco y tener a otra curandela en el equipo a lo mejor. No, por ahora creo que el don de salud. Sacrificar vida a la que menos vida tiene no me parece una buena idea. Un golpe así tonto le deja bailando. Y ya no tiene mucho más, pero bueno. Me pondría la invocación doble esta para invocar. Yo que sé, necesito curar dos de agua en lugar de una de agua o algo así. Rápidamente, pero... Ah, por ahora estoy bien. ¿Y no he comprado mejoras de esta? ¿O es que no he usado los objetos? Porque a lo mejor se me olvidó usarlos. Claro, ¿para qué se acaba la ciudad? Podiendo crear una nueva ciudad a nuestro... A nuestra imagen y semejanza. La ciudad esta ya estaba aquí cuando empezaste. Luz de estrellas, pero luz de estrellas no la tengo, ¿no? Me dando una técnica que no tengo. Me he equivocado. Luz de estrellas. Y si la tengo, ¿cuál es? No tengo luz de estrellas. No voy a usar el libro por si acaso. Pero honestamente... No sé qué hacer. ¿Debería ir a Colonia 6? Directamente porque me parece algo importante. Pero van a ser muchos jefes muy seguidos, ¿no? Y el último jefe salió estupendísimamente bien. Y cara metálica seguro que me curte el lomo. La colección Pedia. ¿Pero visité alguna zona nueva el otro día? Ah, bueno, sí. Las pruebas estas, pero no había... Sí había cosas tiradas por el suelo. Extraño. Por algún motivo pienso que en la fortaleza esa no tenía que haber nada por el suelo, pero lo había. No tengo para completar nada de nada, ¿eh? Esto es el mar de Écir, pero como apenas lo he visitado. Selva de Magna. La Linde. Sena de Bionis. Manglar. No. Colonia 6. Me falta una cosa por coger. La pierna. Mausoleo. Mira lo... ¿Por qué está desordenado esto? Puedo completar una. Éter 3. Y... Defensa etérica a 3. Tampoco es mucho, pero bueno, algo es algo. Tengo el nivel regulero. Ir a Colonia 6 me ayuda a subir de nivel. Así que lamentándolo mucho, voy a teletransportarme. Si el teletransporte me lleva al siguiente evento, lo veo. Y si no, me voy a Colonia 6. La culpa es suya por no darme incordiado más para ir a salvar el mundo y todo eso. Yo salvo mi ciudad. Y a los demás, pues que les den. Mira, lo mantén le he transportado lejos. Tengo que salir del edificio. Es demasiado pesado. Me voy a Colonia 6. Me voy al Mausoleo otra vez. A ver la esfera brillante, misteriosa. Colonia 6 ya pilla lejillos en el mapa del mundo. Aquí, vámonos.